El 13 de febrero de 1812 fue publicada La Aurora de Chile, el primer periódico de nuestro país. Su editor fue Fray Camilo Enríquez. Por ello, en esta jornada se celebra a los profesionales de la información. En el Día de la Prensa, la Cámara de Comercio y Turismo de Portomón decidió destacar y reconocer la tarea que desarrollan los medios de comunicación. Hace siete años que ese organismo realiza esta actividad destacando a un comunicador social por soporte al desarrollo de la comunidad. En esta ocasión, recayó en Hardy Nittel, quien además es conductor del programa Agenda Abierta de nuestro canal. Porque creemos que él ha representado este año y se ha hecho merecedor a este premio. Así que felicitaciones a Hardy, felicitaciones también a los medios de comunicación y que sigamos en la misma senda, con independencia, con compromiso, con pluralismo y contemos la verdad. Es orgulloso que la Cámara de Comercio, un gremio de 108 años de existencia, un día en que un valigiano como Camilo Enríquez haya creado la Aurora de Chile, este enorme reconocimiento que hace la Cámara de Comercio, un gremio tan importante en el desarrollo económico, cultural y social de Portomón, tiene por tanto más motivos de orgullo y de felicidad para mí. En el Día de la Prensa, tal como lo desarrolla Hardy Nittel desde la televisión y la radio, los comunicadores sociales, periodistas y personal que trabaja en los medios de comunicación, renuevan el esfuerzo por trabajar en beneficio de la comunidad. Una labor que, junto a otros organismos e instituciones, se hace más imprescindible en los tiempos actuales que vive la Nación. Gracias.